Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. A ver, esta persona quiere saber lo siguiente. Yo era entrenador del equipo femenino de básquetbol de un colegio en California. Me moví a Arizona hace un año y medio. Ahora estoy siendo acusado por tres jovencitas de 16 y 17 años de tocar sus partes y acusarlas sexualmente. ¿Cuál es el límite de tiempo para ser acusado de un caso de tocar indecentemente a una menor? Bueno, si esto pasó solo un año y medio atrás, ni cerca estamos a ningún límite. Generalmente, cualquier delito donde el castigo conlleva ocho años o más de prisión no hay estatus de limitaciones. Pero aquí dice que las muchachas tienen de 16 a 18 años. Si las víctimas tenían más de 14 años cuando esto supuestamente ocurrió, en esa circunstancia existe la posibilidad. Existe la posibilidad de que la pena máxima no es de ocho años o más por cada víctima, pero solo fuera una pena potencial de tres años por cada víctima. Y en esa circunstancia, generalmente el estatus de limitaciones es solo de tres años. Pero en esta circunstancia, si esto pasó dentro del curso del último año y medio, todavía no ha pasado los tres años y todavía le pueden presentar cargos bajo el Código Penal de California, sección 288, paréntesis C, paréntesis 1. Que como yo ya mencioné previamente, conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión por cada víctima y también conlleva el requisito de tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más video para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.